¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Los Reporteros. Hoy viajaremos al sur del país donde conoceremos los usos y costumbres de las comunidades más marginadas. Iremos al centro a ser testigos de la incómoda realidad de un estado en el que aparentemente no pasa nada, Tlaxcala. Y entraremos a la agitada y dolorosa vida de cientos de niñas y jovencitas prostituidas en las grandes ciudades. Estos puntos de la República se unen en una ruta de explotación y humillación a la que hemos llamado la ruta del silencio. Ahí, robarse una vaca puede ser más penado que robarse una mujer. Un hombre robó a una chica de ahí y lo llevó hasta el DF. Allá, una botella de poche, una reja de refrescos, unas cuantas cervezas o tal vez algunos kilogramos de carne son el pago por una mujer. Así son los usos y costumbres. Así es la vida en las comunidades de los altos de Chiapas. Todavía se siguen vendiendo mujeres, todavía se siguen escogiendo matrimonios, todavía se sigue intercambiando a las mujeres por vacas, por rejas, por cervezas. Rejas son cajas de refrescos. Aunque no lo conoces, el hombre, si ve que no tienes marido, llega con sus papás a tu casa. ¿Sabes qué? Pues estamos viendo que tu hija no tiene marido y se quiere casar con mi hijo. De repente llega un desconocido en tu casa sin que te haya hablado, sin que sabes que si te quiere o se quiere, llega un chavo, te pide. El papá sí te pide dinero y que solo y de todas las cosas que puedes comprar, de las cosas que te piden que hay que comprar. ¿Cuánto dinero? Depende cómo quiere. Mil pesos, tres mil pesos, cuatro mil pesos. ¿De qué depende? De cómo es, cómo es físicamente. Y algunos que sí piden dinero, por ejemplo, hay casos también que piden hasta diez mil, quince mil. Diez mil pesos es mucho, dicen, para que su futura pareja les dé a sus padres por ellas. Y la lista de precios continúa. Una mujer viuda vale menos, una divorciada menos que una viuda. Y una mujer con hijos es prácticamente rematada al mejor postor. Que ya una mujer ya no sirve y que no sé qué cosa. O sea, vale menos. Sí, eso, vale menos porque ya tiene una hija y que pues ya tuvo marido y ya no es igual que una soltera, ¿no? Todo un uso y costumbre. Y aquí sí hay que ser como muy claros y muy claros en el sentido de que así lo han vivido. Para ellos no es que esté bien o esté mal, sino que así eternamente lo han vivido. Candelaria tenía todas las características necesarias para, según las tradiciones de Chanal, en Chiapas, valer poco, muy poco. Si la mujer sabe hacer de todo y es soltera, no tiene hijos, pues vale más, yo creo que veinte mil pesos. Y lo tienen que pagar. Y ya si, como yo ya tengo niños y si me llegan a pedir, pues dice que ya vale menos. Se separó de su marido, después él murió, lo que a los ojos de la comunidad la convirtió en viuda. Tiene dos hijos y lo peor, ganas de superarse. Entonces como que, oye, no somos animales para que nos vendan. Pero eso de quedarte en las comunidades, los hombres son muy machistas, te pegan, que la mujer, no sé, sirve para ser criada en la casa, ¿no? Entonces, pues es lo que yo no quiero y quiero superarme. La esencia de los usos y costumbres de las comunidades indígenas del país han permanecido, en la teoría, intactas. En la práctica, con modificaciones que han afectado a un sector vulnerable, las mujeres. El hombre llega, escoge, paga y sin importar su origen o intenciones, se lleva a la mujer. Y de allí, pues, no tardé mucho trabajando, ya fue que, no sé, me sentía sola. Y de allí conocí al papá de mis hijos, pues nos juntamos y al principio, pues todo era bonito, ¿no? La enamoró y conquistó. Pero el amor y el encanto acabaron. El amor y el encanto nunca habían existido. Todo, absolutamente todo, había sido un engaño. Llegar a las comunidades de los altos de Chiapas es llegar a culturas regidas por los usos y costumbres. Y aunque son dos fenómenos que no hay que confundir, son factores que facilitan su actividad a los tratantes. Tiene que ver en aquellas culturas que se maneja todavía a nivel de usos y costumbres, la entrega de una dote, por ejemplo, para, pues, casarse o hacerse pareja de una mujer. Entonces, bueno, es muy complejo, es mucho más complejo de lo que se ve, pero el trámite, por lo menos desde el punto de vista del tratante, es el mismo. Es decir, bueno, yo doy un dinero y tengo derecho sobre la mujer. Así, inicia una silenciosa y obscura ruta, en donde la mujer se convierte en un objeto, se convierte en dinero, de carne y hueso. Por considerarlo discriminatorio, el término trata de blancas ya no es utilizado hoy en día, ha cambiado por trata de personas. Aunque en el tema de las mujeres, los investigadores le prefieren llamar tráfico de mujeres. Y es un fenómeno que inicia en los estados del sur como este, Chiapas, y termina hasta la franja fronteriza del norte, incluso hasta los Estados Unidos. Estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de un fenómeno que empieza en el sur del país, termina en el extranjero, y se permite esa cadena, digamos, de traslado de las personas, de reunión y acogimiento y todo de las personas para ser explotadas. Tenemos una impunidad absoluta, tenemos cero sentencias a nivel federal en los casos de explotación sexual y eso es grave. En comunidades como San Juan Chamula, en Chiapas, la situación es la misma, ahí no pasa nada. Los días terminan y la vida se va, cuidando a los niños, caminando kilómetros, preparando fogones. Por eso, unas palabras acompañadas de una promesa son suficientes para caer. Encontramos que eran mujeres del sur del país, es el enamoramiento, como tal, se procura encontrar mujeres en, no sé, en ferias de pueblo, en los parques, en las ciudades. El tratante suele tener muchos recursos a su disposición, ¿no? Entonces, la idea es ofrecerle a la mujer una vida distinta a la que tiene. Una oferta también lo es. Vienen algunos que los ofrecen y ya los llevan con transportes, vienen y ya los llevan ya de lejos, como de México y de Sonora. Tenemos mujeres que se las han llevado a ferias y que pronto me dicen, me salvé por un pelito porque me estaban llevando a otro estado para que yo me acostara con otras personas, ¿no? Es Yolte, su largo faldón de lana deja en evidencia su origen chamula. A ellos no se les puede grabar, piensan que la cámara les roba el alma. Pero el alma, que ahora protege de un flash, había sido robada hace tiempo, 10 años para ser exactos, cuando ella tenía 15 años. El trabajo es más fácil, puedes ganar, puedes ganar mucho dinero, ¿qué es lo que voy a hacer? No, nada, solo una vez que te vas a limpiar cristales, vas a trapear, vas a barrer, vas a hacer baño, no, no, no es complicado el trabajo, solo vas a trabajar 8 horas, 4 minutos, 3 minutos. Cada vez son más las chicas jóvenes que se aventuran a irse o que se van con el pollero y ya nadie regresa. ¿Qué tan detectado lo tenemos? Sí, sí se van. La mayoría se van o pretenden ir, si insisto, a Cancún o a trabajar. No te dicen bien a qué, solamente te dicen que a trabajar. Trabajos como cortar tomates, cortar uvas, todo eso de productos, de verduras y frutas. Por donde sea, que los juntan ya, los que quieran o algunos que sí, sí pegan anuncios y qué otras cosas. Hay algunos que no, que no lo tratan bien y que no sé qué otras cosas. Especialistas tienen detectada la presencia de tratantes en 29 municipios del estado de Tlaxcala. Después de tenerlas recluidas por un periodo aproximado de dos meses, ellas ya están listas para dar el siguiente paso, ser explotadas. En el pequeño pueblo de Obregón, Oaxaca, y casi al mismo tiempo del engaño Ayolté, empezaba el infierno de Esther. Tenía 11 años. Papá me vendió primero con un muchacho, se llama Francisco Ordaz. Y ahí me pegó el muchacho, me rompió la boca. Dijo él que se iba a casar conmigo, que pidió 15 mil. Pero yo le dije, no te quiero y no te amo. No me importa, me dice, tú vas a tener un hijo para mí y voy a ser feliz. Me llevó uno a cuarto, no sé de qué, de quién cuarto. Y ahí me tocó la fuerza, me pegó. Cuando se enteró mi papá y mi papá me quiso tumbar mi bebé. Pero, ¿y sí? ¿Tuviste a tu bebé o no? Sí. ¿Fue niña o niño? Niño. ¿Cómo se llama? Pedrito. Con Pedrito en manos llegó la segunda y definitiva compradora, la más cruel. Me hicieron trampa, me dijeron que vine a pasear, que vine a conocer aquí, aquí a México. ¿Quién? Fue mi papá y la señora. Me dijo, no, viniste tu papá, pidió dinero para que trajera a trabajar conmigo. Le dije, no, es que mi hijo está allá y lo extraño mucho, yo quiero ir. No, me dice la señora, me pegó, me rompió la boca. La mujer es considerada en muchos ámbitos como un objeto, tal cual sea la que me tiene que servir en el matrimonio, la que tiene que servir en la familia, la que tiene que servir en el trabajo, la que tiene que servir sexualmente. Esther nació el mismo año que Rebeca, en 1993. Para ambas, acabaría la infancia 11 años después. Yo lo conocí cuando tenía de 12 a 13, llegó y me dijo que como me llamaba y así. Pues en ese tiempo pues ya platicaba, le di mucha confianza en el sentido de todo. Y pues yo pensaba que era como los demás. A ella también la enamoraron. La pantallaron con flores, regalos, piropos, sobre todo promesas. Promesas que nunca se iban a cumplir. El tratante suele tener muchos recursos a su disposición, ¿no? Entonces la idea es ofrecerle a la mujer una vida distinta a la que tiene. Y sí, se las ofrecen. Vidas en la ciudad entre hombres, minifaldas, zapatos de plataforma y hoteles de mala muerte. Él me había dicho que si quería o si verdaderamente lo quería o pues así, pues que me fuera con él. Pues yo le dije, pues mi mamá me corrió y pues no tengo a dónde ir, pues me voy con él. Agarramos la escala y nos quedamos en los departamentos. Pues ya todo iba bien hasta los tres meses. Es un estado que no figura, digamos, en el escenario nacional. Entonces puede ser un lugar que se preste para cualquier actividad, ¿no? Sin que se note. Pero en el municipio de Tenancingo y 29 municipios del estado, donde se tiene registro de trata de mujeres, sí se nota. Así, a simple vista. Se ha identificado, digamos, aquí en el estado que hay como varias casas, pues suele decirse de seguridad o algo semejante, donde se traen mujeres para explotar sexualmente, digamos. No necesariamente explotarlas aquí, sino concentrarlas aquí y llevarlas a otros lugares del país. Se ha vuelto una cultura el explotar a mujeres con la ayuda de la abuela, con la ayuda de los hermanos. Esto es fácil de saberlo, porque pues casi todo el pueblo ya se está dedicando a eso. ¿A qué se está dedicando a casi todo el mundo? Pues que solamente, pues, sí, a eso, que se las llevan a las muchachas a trabajar para ellos. Se las traen nada más para que se las lleven a trabajar a otro lado. ¿De prostitución? Sí. Es fácil saberlo para una pequeña de 15 años, porque probablemente tenga un amigo que se dedica a eso. Posiblemente un primo, tal vez su hermano, su padre, el policía de su pueblo. Ahí está el dinero, mi abuelito es padrote, mi tío es padrote, probablemente mi papá es padrote. Ahí está el recurso, tal, pues no hay necesidad de estudiar más. Sabemos que de pronto entre los jóvenes hay como un estilo de competencia, de pronto. Es decir, a ver, ¿quién tarda menos en enganchar mujeres? Hay un proceso como hasta de dos meses o un poco menos, ¿no? Lo que tarda un tratante entra ya una mujer acá al Estado. Autoridades que están corruptas y que se han mezclado con los padrotes. Entonces tenemos pueblos en donde las autoridades saben lo que está sucediendo y no hacen nada. Es fácil saberlo porque en ese lugar, en el que las mujeres son despojadas de sus sueños, de su vida, los hombres, desde muy pequeños, crecen con una ilusión. Un escándalo de algunos profesores de primaria, maestras de primaria, es que de pronto, creo que es tercero de primaria, cuando al niño se le pregunta qué quiere ser de grande, ellos o muchos dicen que quieren ser padrotes. Parece tierra de nadie, pero es de ellos, de los padrotes, como él, el Texas. No, pues aquí está la lana. Nosotros siempre hemos vivido de esto, no sé de qué se quejan si traemos mucho varo al pueblo. Las traemos para acá bien enamoradas, luego las convences, es puro verbo. Verbo que aprendió de su tío y que él ahora enseña a su hermano, de 13 años. Aquí te apadrinan los grandes, después ya que eres p***gón, ya puedes enseñar tú. Aquí mientras más viejas, más varo, y mientras más varo, más te respeta. Si se hubieran conocido, Esther y Rebeca tal vez se hubieran coincidido en las calles de Tenancingo, que si no fuera por las estrafalarias casas que las enmarcan, no podrían ocultar su pobreza. No sucedió, nunca se vieron, pero sus destinos estarían conectados por una palabra, explotación. Un camino que parece eterno, 116 kilómetros, 90 minutos y muchas cosas que aprender. La Trata de Personas El tercer delito más lucrativo en el mundo, está el narcotráfico, está el tráfico de armas y después la trata. La gran ciudad las esperaba. A Esther, un lujoso departamento en Huixquilucan. Me cerraba con la llave y yo me escapaba allá a la ventana, de una verca. A Rebeca, una maloliente casa de citas. Nos llevaron a la casa de citas y pues ya llegué y pues nos teníamos que quedar ahí. Nada más nos dejaron en la esquina de la cuadra de la casa y pues ya, ahí nos quedamos. Ella y yo, y pues yo así, toda nerviosa, no sé, y yo estaba llore y llore allí. Y ahí me pelaba. Me empiezan a pintar más para que me viera más grande. Me ponen sombras, que filé, delineado, me empiezan a peinar. A Esther, 18 horas de trabajo al día, golpes, amenazas. Y el hijo de la patrona, ¿a quién atender? Barrer, trapear, lavar los trastes y limpiar toda la casa. La muchacha me pegó ahí de parte de mí y me rompió la boca, me jaló los cabellos. Igual su mamá. Igual su mamá me jaló mi cabello, me pegó, me rompió la boca igual. Y su hijo me tocó mi pierna. ¿Te pagaban? No. ¿Te prometieron que te iban a pagar y no te pagaban? No. ¿Trabajabas todos los días? Sí. ¿Muchas horas? Sí, como a las una de la noche me duermo. ¿Y a qué hora te despertabas? A las cinco de la mañana. ¿Y nunca te pagaron ni un peso? No, y nunca me dieron el comer, como quince días paso. A Rebeca, catorce horas. Veinte centímetros de tacón, quince de falda, una cuota que cubrir y muchos hombres por atender. La primera vez que me ocupé, pues fue con un señor muy grande. Y, pues, realmente es espantoso estar ahí. Porque te ocupas con cualquier hombre. Si se baña o no se baña, o no sé, tienes que estar ocupada con cualquiera. Con cualquiera que pide el servicio. Ahí estás. Veinte clientes al día. Veinte clientes al día. Y si no es que era más, porque en Guadalajara se trabaja de diez de la mañana hasta las doce de la noche. Tenía que llevar mínimo dos mil, dos mil quinientos, hasta tres mil pesos al día. ¿Cuánto le cobrabas a cada cliente? Pues es que varía. Varea depende de los lugares que estés. El hotel te da el precio que, bueno, donde estaba, cobraba 150, 50 para el cuarto y 100 para ti. ¿Pero los 100 no eran para ti? Pues no, pero yo los cobraba. El trabajo era cada vez más duro. Las cuotas más altas y los centímetros de falda y tacón cada vez eran más difíciles de usar. Ya empieza todo lo que son los golpes. Me empiezan a vestir más, usa de pantalón más pegado, zapatillas. Empiezan a arreglar más de pintura. Pues ya tenía que trabajar más. ¿Qué quiere decir trabajar más? Tenía que ya empezar a enseñarme a cómo sacarle dinero al cliente. ¿Y eso cómo era? Era de decirle que si querías una posición o que si querías un desnudo o que simplemente pues les cobras más. Él por lo regular usaba botas tejanas. Y pues con la punta de sus botas pues me daba en cualquier lado donde me tocaba. Me jalaba los pelos, me tiraba, me azotaba. De hecho, pues siempre me dejaba moretones. Y como ya empezaba a usar falda, pues los moretones se veían. Y me daba igual en los brazos. Y pues sí, realmente se ve muy feo porque luego te dejaba moretones en la cara. Y pues, sí, la verdad, eso es lo más feo que le puede pasar a alguien. A los 13 años había que parecer de 18. La credencial de lector falsa se convierte en el documento más importante para poder chambear. En los operativos hay que entregarla a los policías y después tratarlos bien. Forman parte del selecto grupo de clientes consentidos. Cuando llegaba el operativo en el hotel, pues realmente entraban, sacaban todos los clientes. Y luego, luego ellos se ocupaban con las chavas. Y no les tenías que pagar, o sea, ellos no te tenían que pagar. O sea, nada más porque ellos lo decían, tenían que ocuparse. Tú me estás diciendo que llegaban los policías, vestidos de policías, a hacer un operativo y después. Se ocupaban con las sexos servidoras. Pues sí, los policías y políticos se ocupaban con nosotras, con las sexos servidoras. Luego pasaban en la televisión y pues ya decías, ay, yo pues, se ocupó, ya lo conoces. La tajada o el favor sexual sin pagar. Las víctimas te lo dicen. Venía esta autoridad y no pagaba. Entonces, es tan fácil como sacarle una foto al presidente municipal. Rebeca es valiente. Denuncia a quien hizo de su cuerpo un objeto, a quien lo usó. Lo mismo a quien la engañó, a los y las que durante cinco años con su silencio lo aprobaron, a comerciantes, abogados, policías, políticos, que hicieron de su dolor un placer y a una ley que queda chica para combatir el problema. Necesitamos que sea una ley general para avanzar más rápido en homologar en toda la república. Porque hay estados donde ni les interesa, donde ni siquiera lo han tipificado, donde no les interesa a la víctima. Una ley general en la cual podamos poner en orden a federación, estados y municipios lo más pronto posible. Igual que no pueden ser consumidores de droga, no pueden ser consumidores de trata, no pueden ser gente que está con pornografía infantil en sus computadoras. Usted no puede ser policía, no podemos permitir que la policía, los ministerios públicos, las autoridades estén adentro de esos lugares en lugar de estar trabajando. Y hasta que eso no ocurra, hombres como el Texas estarán libres. Rebeca y más de 8 mil mexicanas vivirán amenazadas año con año, con una sola esperanza, salir adelante. Lo que pasó, pasó y pues vamos a echarle ganas a la vida. A Esther le cuesta más acordarse. No tiene noción del tiempo, no sabe leer ni escribir. Hablele español con dificultad, pero con pocas palabras. Hace de sus duros recuerdos una enseñanza. Que no deje que se vayan sus hijas, que vaya a trabajar con las muchachas, con las mujeres. Que no lo pegue, que no lo haga como que me hicieron. Se calcula que el 50% de las mujeres víctimas de trata son menores de edad. Son niñas que se convierten en la materia prima de la delincuencia organizada. De un delito solo equiparable con el tráfico de drogas y el trasiego de armas. Regular el consumo y organizar a todos los niveles de gobierno en este tema son la prioridad para combatir este problema.